Señora, escúchalo ahora, oye Salome, perdónala, perdónala Mira que esa niña quiere ir a volancher a bailar, oye Salome, perdónala Perdónala Cólpame con mi testrío y con su amor a quien en el sentido Mira que esa niña quiere ir a volancher a bailar, oye Salome, perdónala Perdónala Cólpame con mi testrío y con su amor a quien en el sentido Salome, ayú Adoro vueladores de salsa Salsa Mi salsa tiene Zambunga Mi salsa tiene Zambunga Mi salsa tiene Zambunga Que lo que tiene y lo que tiene va a gozar Para que lo goce y lo baile más mal Como decía Rebez Que lo que dice todo, todo volante Tiene Zambunga Cada una, dos y tres Tiene Zambunga Mi salsa tiene Zambunga Ustedes conmigo Mi salsa tiene Zambunga 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 Que lo que tiene mi salsa va a gozar Que lo que tiene es rumba, clave y musicalidad Y un poquito de tiriipa Para que lo use, quiqui y un bandita Mi salsa tiene Zambunga 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 ¡Ey! 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 ¡Heyy! ¡Petro que mire el Vá en! ¡Eso! ¡Venga! Vamos a calentar, vamos a calentar Que mi gente quiere moverse Y nos queda una canción para que venga el DJ ruso Porque mi gente está avanzando Llegando el ar Ay caramba, 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 señores 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 Hace tiempo que es mujer, que vivo por tu querer Parado en la palanquera, me he quedado sin comer Parado en la palanquera, me he quedado sin comer ¡Mira! ¡Ay caramba, 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 si lloré! ¡Ay caramba, caramba, caramba!